¿Qué has metido entre mis vellas para siempre? Pomo a pompo te adañaste de mi mente Como sal al mar El oxígeno que tanto necesito Es lo viento, lo único que yo respiro Dime dónde estabas Hoy quiero que me digas que me amas Que son todo lo que siempre soñabas No te atrevas a soltarme Que ya me enamoraste Hoy quiero que me digas tus palabras Abrázame y desnúdame con calma Miradame esta noche que no tenga mañana Quédate, quédate Para mí Las estrellas brillan, eso estoy contigo Y por fin las cosas llegan a restir Como un desventado Ahora sé que tú te has vuelto mi camino Y las cosas son difíciles de sentir Dime dónde estabas Hoy quiero que me digas que me amas Que son todo lo que siempre soñabas Que son todo lo que siempre soñabas Que son todo lo que siempre soñabas Por qué no me digas que me amas Que son todo lo que siempre soñabas No te atrevas a soltar Que llame el amor De cada minuto Que no te encanta Que llame el amor De cada minuto Que llame el amor De cada minuto De cada minuto De cada minuto